Jubilados y pensionados de PDVSA volvieron a salir a las calles, a metros de la sede principal en la campiña. Reclamaron los 7 mil millones de dólares que dicen el Estado gastó arbitrariamente. Petroleros y petroquímicos estamos en la calle manifestando nuestra cólera, nuestra ira en contra de Adlúvar Chávez, del gobierno nacional y de una serie de elementos que se apoderaron de 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares de un patrimonio que es nuestro, sembrado por nosotros en nuestros años de vida laboral. Era como una caja de ahorro que nosotros teníamos para los casos de nuestra vejez. Quien sí sabe de esto y quien sí puede contar su fechoría es Adlúvar Chávez. Y lo puede contar con Rataer Ramírez, que fue presidente de Petróleo de Venezuela y fue ministro también de Energía y Petróleo. Hombres y mujeres de la tercera edad dijeron a Noticiero Digital que seguirán en la calle si no hay respuesta. Claro, aquí vamos a estar. Ya esta es la segunda cruzada que viene a nivel nacional, jubilado de la industria petrolera a nivel nacional. Ya la primera hicimos el petitorio, quedamos en unos acuerdos, los cuales también violentaron. Hoy estamos acá buscando una respuesta definitiva. Tenemos una deuda de 2016 hasta el 2020 que no se sabe dónde están estos reales. 7 mil millones de dólares de los cuales el gobierno dispuso esos recursos que no son de ellos, porque son patrimonio de los jubilados. Esos recursos son de los jubilados. Y por si fuera poco, exigieron a Nicolás Maduro que los tome en cuenta al llamarse a sí mismo un presidente obrero. En Caracas, Jesús Herrera, Noticiero Digital.